De democracia, de fiesta, esta es la fiesta de la democracia. Y bueno, aprovechar este ratito para pedirles a todos los sanjuaninos, y en especial a los ribadaviense, que vengan a votar, que nos acompañen en la urna y que lo hagan con tranquilidad para que podamos verdaderamente tener de esto una fiesta. Bueno, Nancy, ¿no podrás esperar los resultados? ¿Cuáles son las expectativas que tenés? Lo voy a esperar seguramente en nuestra sede, con mis hijos y con el equipo. Bueno, llegaste a un horario que ya estaban habilitadas las mesas, ¿no? Hubo bastantes problemas al principio. La verdad que hubo bastantes problemas, muchas mesas no tenían votos, no venían los votos en las urnas, pero por suerte todo se ha ido solucionando. ¿Y una cábala algo que vayas a hacer en día de hoy? No tengo muchas cábalas, más que encomendarme a Dios y pedirle que, bueno, que si es para el bien, triunfemos, ¿no? Nancy, ¿qué ha significado esta caminata por el departamento de Rivadavia para afrontar una candidatura tan desafiante? Mucho crecimiento. Para una mujer también. Mucho crecimiento. En lo personal ha sido de crecimiento, ha sido bueno, ha sido mucha aceptación de la gente y para mí eso es lo más lindo, ¿no? Me quedo con eso. ¿Cómo cree que va a ser? Intendente, que acompañar a los candidatos es muy importante, no solamente en esta instancia, sino que durante las caminatas lo ha hecho también. Sí, claro, claro. Estuvimos hace un rato junto a Sergio y me dos, que ahora venimos con Nancy, acompañarla a Nancy Picón, que ha hecho un gran trabajo y que la verdad es una excelente persona y dentro de un rato vamos a estar acompañándolo a Raúl y Baceta también. Así que bueno, muy contento porque este es un día muy importante para los sanjuaninos, un día muy importante para la democracia. Tienen que venir todos los sanjuaninos a votar con mucha esperanza, porque San Juan tiene con qué y a partir de hoy San Juan va a empezar a despertar. ¿Hubo demoras en algunas escuelas o faltantes de votos? Hubo demoras, faltantes de votos, pero bueno, ya ha sido todo resuelto. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Viene funcionando todo bien? Bien, bien.